Bueno, primero estamos muy contentos con que Jujuy nos haya recibido, de que hayamos podido hacerla en esta hermosa provincia, y agradecer también a las autoridades, al gobernador Morales, y hoy tenemos todas las provincias del país discutiendo un tema tan importante para la Argentina que tiene que ver con cómo modernizar los estados. Y bueno, la agenda empieza justamente trabajando en un anteproyecto de ley que queremos aprobar desde todas las provincias para poder consensuar para después elevarlo al Congreso. Después tenemos una idea de trabajar provincia por provincia cuál es el estado de modernización de cada uno de ellos. Y por último, un cierre de la jornada para ver las conclusiones. En el día de mañana estamos yendo a Purmamarca, va a estar el Ministro Andrés Ibarra, que va a compartir todos los avances que se han hecho del Gobierno Nacional en materia de modernización, y también las principales conclusiones del Consejo. Nosotros estamos trabajando muy fuerte en lo que tiene que ver con cómo lograr un gobierno abierto, en cómo tener una modernización administrativa que funcione con expediente electrónico, en cómo tener una gestión que esté orientada a los resultados, en cómo mejorar y fortalecer el empleo público, y sobre todo un tema tan importante para la Argentina que es el tema de la inclusión digital, cómo ir conectando a los argentinos. Estamos trabajando en dos años y medio, en el Gobierno Nacional se ha hecho un montón, ya hemos avanzado, pero también muchas provincias han iniciado su agenda. Jujuy ha avanzado mucho con temas de gobierno abierto y transparencia, Mendoza ya tiene un portal muy fuerte y expediente electrónico, provincias como Entre Ríos, Corrientes, bueno, no quiero mencionar a todas, pero la verdad que se ha logrado avanzar que la agenda de modernización no sea del Estado Nacional, sino que sea de todas las provincias y también de los municipios.